Estamos ante una situación inédita en nuestro país. Los españoles probablemente, muchos españoles no saben que mientras están de vacaciones, mientras pasa el verano prácticamente, vamos a volver en septiembre con un cambio de modelo de Estado. Y es así, lo que se está trabajando, lo que se está diseñando es pasar de un modelo aprobado y consensuado por la Constitución del 78 y aprobado en referendo por todos los españoles y en referéndulos de Estatuto de Autonomía a un modelo confederal, a un modelo asimétrico y a un modelo donde los españoles no vamos a ser iguales. Esto es tan sencillo. Mientras el señor Sánchez está disfrutando de sus vacaciones en Lanzarote, en Fuerteventura, en una de las residencias que tiene el Estado, se está perpetrando un cambio de modelo de Estado. De manera que los españoles nos vamos en el mes de junio o julio, no hemos ido de vacaciones, y vamos a volver a septiembre siendo españoles de primera y de segunda. Nos fuimos teniendo un principio de igualdad y vamos a volver habiendo españoles que van a tener más posibilidades, más privilegios, más recursos para tener progreso y bienestar y otros que vamos a tener menos. Lo que ha sucedido en España es algo que debemos denunciar todos los días independientemente del color político. Lo que se ha hecho, la enésima concesión del señor Sánchez al independentismo, no es ni más ni menos que cargarse de un plumazo el principio de solidaridad, el principio de igualdad que rige la Constitución española entre todos y cada uno de nosotros.